cerrar sesión en nuestro correo gmail en el computador es bastante fácil pero al intentar cerrar la sesión de nuestro correo gmail en el celular se complican un poco más las cosas en este vídeo les enseñaré cómo cerrar la sesión de su correo gmail en el celular bien si ustedes entran a gmail al correo gmail en el celular por ningún lado van a encontrar la opción para cerrar sesión esto es porque cuando iniciamos sesión de gmail estamos iniciando sesión en la cuenta también de gmail y el celular está cogiendo esa cuenta para administrar las entradas a la play store y a todas las aplicaciones entonces para cerrarla vamos a entrar a mí me aparece ajustes en ocasiones aparece configuraciones vamos a entrar ahí y aquí vamos a buscar la opción cuentas a mí me sale cuentas y respaldo eso haría depende del celular de todas maneras van a buscar una opción que diga cuentas administrar o algo parecido dan clic ahí y en ocasiones al ingresar aquí aparece nos aparece por acá la cuenta de google a mí no me aparece entonces vamos a entrar en mi caso administrar cuentas o nuevamente a cuentas listo aquí vamos a buscar el correo gmail que queremos cerrar entonces aquí me aparece google y el correo de gmail entonces vamos a entrar ahí y aquí me aparece eliminar cuenta este vídeo también lo hice con home mail por aquí está el vídeo si lo quieren ver y me comentaron muchos que si daban clic en eliminar cuenta que si perdían el correo que si perdían información o si eliminaban el correo gmail no van a eliminar nada no van a perder información lo único que va a pasar es que se va a cerrar sesión después podemos ingresar nuevamente con el usuario y la contraseña entonces le vamos a dar clic en eliminar cuenta aquí nos dice eliminar cuenta aceptar y aquí nos pide la contraseña o el patrón de seguridad que tengamos a mí me estaba viendo la huella y listo ya no la tengo entonces voy a entrar nuevamente a gmail y bueno aquí abrió pero en un segundo vamos a esperar unos segundos voy a darle clic en recargar o voy a cerrar todo y iniciar nuevamente entonces ahí cerré todo lo que tenía abierto entró nuevamente a gmail y aquí me dice te damos la bienvenida ya estamos fuera de gmail en el celular ahora para volver a ingresar pues deben de colocar el correo nuevamente pero recuerden que si cierran sesión en de gmail en el celular están cerrando la cuenta también y por ejemplo si quieren entrar a la play store o alguna aplicación que administren con su correo gmail les va a pedir que coloquen un nuevo correo para poder ingresar y con de esa forma cerraremos nuestro correo gmail en nuestro celular si el vídeo le fue útil recuerden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos